Buenas tardes amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Telecaribe, el noticiero de la gente. Les saluda Dani Abogel, a continuación les presentamos los titulares correspondientes a esta edición. Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Bluefields dentro de unos años podría tener un mejor servicio de agua potable, dijo el delegado de la presidencia por la región Caribe Sur. En busca de respuestas, familiares de marinos se plantaron frente a la Casa de Gobierno. Docentes de la región se encuentran en taller de capacitación en Bluefields para una mejor enseñanza. Adjudicaciones fue el eje central en pasada agenda de la sesión municipal en Bluefields, confirma Vocero Municipal. Denuncian a Pastora Belkistali por supuesto daño a la propiedad. El día de ayer celebraron un congreso regional denominado Armonía Familiar en Casa de la Cultura de esta ciudad de Bluefields. Estos fueron los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente.